Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, hoy vamos a preparar un ritual padricisísimo que no se pueden perder. Y es el ritual para poder tener un bebito. Si tú tienes muchas ganas de tener un bebé, si ya lo has intentado otras veces y no se ha podido, si estás en tratamiento, estás en el momento ideal para hacerlo, porque además estamos en una etapa del año con una vibración súper bonita, ideal y perfecta para pedir este milagro. Así que no se hablo más y vámonos de lleno al ritual de hoy. Bueno, pues el material que vamos a necesitar hoy es una velita blanca. Yo conseguí esta bien padre que tiene angelitos, pero la que ustedes quieran. De preferencia en vaso. Es mucho más útil hacerlo así, es más seguro. Pero si no encuentras en vaso de vidrio, pues entonces la puedes rodear de papel aluminio y ponerla en un platito. Pero, por ejemplo, una persona que me estuvo mandando mensajes de Moni, se me rompió el plato y estaba toda preocupada, sentía que algo malísimo le podía haber pasado o que había brujería o algo. Realmente no. Realmente, pues es el calor de la velita. Entonces, si tenemos un vasito de vidrio grueso, pues ahí también la pueden meter. Y si no, pues una vela así. Un listón puede ser blanco o verde, ¿sí? Porque vamos a trabajar con dos arcángeles hermosísimos. Y puedes un perfume que te guste mucho, una esencia o agua de rosas. También sería lo máximo. O si encuentras esencia Arcángel Gabriel, también súper bien. Y puede ser una aguja de tejer o una pluma que ya no uses o que ya no pinté. O un pasador de cabello para escribir unas cosas en la vela. También vas a necesitar una pluma, ¿sí? Una pluma y una libreta. Que no sea en una hoja cualquiera, sino en una libretita donde ahí vayas haciendo todas las oraciones de todos los rituales que vamos haciendo para que te quede como un recetario de rituales. Entonces, si tienes tu material listo, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es en tu velita vas a poner la esencia que conseguiste, que te gusta. Vas a rociar un poquito afuera y alrededor en el vaso, ¿sí? Y a la hora que embarres bien con tu dedito en la vela, la esencia, tienes que cerrar tus ojitos y empezar a visualizar cómo se abre el cielo para ti y cómo tú te abres también a las bendiciones que tiene Dios para ti. Y decir, estoy lista y preparada para esta misión de amor, de luz, de paz. Equilibro mi energía masculina y femenina. Estoy lista para dar vida a un hermanito de luz al que yo pueda guiar, darle felicidad y alegría. Entonces, bueno, ya que tienes este, vamos a escribir en la vela tu nombre y el nombre de tu pareja. Y en el listón que tú tienes aquí, antes de hacerlo en el listón lo vas a hacer en la hoja. Entonces, en la hoja vas a escribirle una cartita a Arcángel Gabriel y Arcángel Rafael. Arcángel Rafael es el de la salud, pero de la salud espiritual, mental, emocional, física, material y también es el ángel de la solución. Entonces, sanación y solución para los ángeles es lo mismo. Y Arcángel Gabriel es el ángel de la comunicación, la creatividad, las artes, los nuevos comienzos, las mamás y los embarazos. Entonces, les vas a escribir una cartita donde les pides sanación, solución, para que todo lo que no estaba como tenía que haber estado, para la llegada de este hermoso ser preciosísimo, que te ayuden a sanarlo, a limpiarlo. Y Arcángel Gabriel, pedirle ayuda para que mande el almita adecuado para ti. Esa almita que ya te escogió hace muchísimo, que sepa que ya estás lista o que ya están listos en pareja para recibir ese bebé. Entonces, ya que tengas esa cartita, donde de verdad escríbela con mucho amor. O sea, un día que tengas tiempo, pones musiquita que te guste mucho, el aroma que te guste mucho, tu velita la prendes ahí contigo y escribes la carta con todo el amor del mundo. Pero vigílate que no haya pensamientos en contra, que no haya pensamientos de sufrimiento, de tristeza. Si lloras, que sea de emoción, de alegría, de amor, pero no de tristeza. ¿Ok? Ya que termines esa carta, entonces en tu listón, de un lado le escribes Arcángel Rafael, y del otro lado Arcángel Gabriel, y le vas a escribir así. Arcángel Rafael invocó tu presencia. Del otro lado, Arcángel Gabriel invocó tu presencia. Y entonces, Arcángel Rafael le pones, gracias por la sanación y solución absoluta para mi embarazo ideal y perfecto, que hoy día recibo con todo el amor del mundo. Estoy lista y preparada para recibir a este ser amorosísimo de luz y traerlo a este precioso mundo. Y del otro lado, Arcángel Gabriel invocó tu presencia. Gracias por anunciarme la llegada de mi bebé hermoso y todas las palabras amarosas de bienvenida para tu bebito o bebita. Lo recibes con todo el amor del mundo y al final agradeces ese anunciamiento. Este listón es un listón de protección para ti. Entonces, lo vas a poder... Tiene que estar a largo de tu cintura. Que al final, cuando ya llegue tu embarazo, te lo puedas ir primero amarrando así y luego conforme vaya creciendo la pancita. Entonces, tiene que estar bastante largo. Entonces, en lo que sucede, ese embarazo que ya es seguro, lo vas a rodear en tu velita. Y vamos a hacer un moñito, ¿sí? Y ese moñito va a ser el símbolo de amor entre tú, tu bebé y tu pareja. Entonces, ya que tengas tu velita bien hecha, vas a poner la cartita que le hiciste a los arcángeles abajito de la vela y que diga, no es cierto. No, porque la cartita de los ángeles la vas a hacer en una libretita. Es que no me quedaba el moño, pero ya me quedó. Medio abstracto, señor productor, pero ya me quedó. Entonces, puedes hacer los dos porque hay personas que ponen el listón blanco y el listón verde y los hacen trencita y lo ponen alrededor. También se ve muy bonito. Y esto es un listón para cada arcángel, como tú quieras. El tema es que ya que esté, puedes tener tu cartita en tu libretita y abajo en un papel de estraza puedes poner nada más mi bebé o la llegada de mi bebé o mi embarazo ideal y perfecto solamente. Entonces, antes de prender tu velita en un papelito de estraza vas a escribir gracias por la llegada de mi bebé o gracias por mi embarazo ideal y perfecto y lo pones aquí abajito. Y entonces ya la puedes poner en un platito. Yo les recomiendo por seguridad ponerla en un platito con agua la velita y prenderla. Cuando, antes de que la vayas a prender es bien importante que visualices pues que ya te enteras que estás embarazada que tu embarazo está padrísimo ve cómo va creciendo tu pancita cómo recibes a ese bebé hermoso que lo tienes en tus brazos todo eso bien lindo. Y también dale palabras a tu bebé decirle ya estamos listos para recibirte con todo el amor del mundo no tengas miedo aquí estamos en un hogar amorosísimo para ti. Entonces, prendes la velita y la dejas. Depende cómo quede tu vasito porque el vaso va a limpiar la vela va a limpiar todo lo que tú traigas solita en tu mente o en tu corazón con respecto a ese embarazo. Entonces, si queda muy oscuro el vasito vuelves a prender otra. Yo les recomiendo que hagan el tema de prender la velita tres veces. Que prendan tres velitas en total. Termina una, luego la otra y luego la otra. Y luego ya nos cuentas cómo nos fue y tu feliz embarazo. Yo les deseo a todas esas mamitas en potencia que no se desesperen. Acuérdense que todo tiene un tiempo de uno y perfecto. Por algo no había llegado antes esa almita hermosísima que tanto se merecen porque ustedes ya son mamitas en potencia pero todo se va acomodando en el tiempo divino y perfecto y cuando tiene que llegar esa almita llega sin duda y si tú tienes ese llamado en tu corazón ese bebito es tuyo y va a llegar muy pronto. Así que no pierdan la fe. Este ritual es muy bonito es súper sencillo y funciona bastante bien. Así que coméntenos y felices embarazos a todas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.